El coronavirus cobró este sábado 89 víctimas más, lo cual representa una cifra récord en la escalada de fallecimientos registrados en 24 horas, llegando a un total de 813 muertos, mientras que la cifra de casos confirmados subió a 37.552, de los cuales 2.152 ya fueron dados de alta. El reporte diario de la epidemia destacó que ya se ha rebasado el número de muertes registradas por el síndrome respiratorio agudo severo, el cual generó temor en distintas regiones de China entre 2002 y 2003. La mayoría de muertes continúan presentándose al interior de la provincia de Hubei, donde inició el contagio del coronavirus. La Comisión Nacional de Salud de China informó que bajó la cifra de casos nuevos este sábado en comparación con el viernes, por lo que el incremento de contagios se mantiene entre 2.000 y 3.000 casos al día, pero con una tendencia a la baja. La OMS confirmó que una misión especial de la organización visitará China la próxima semana para ayudar al gobierno de Xi Jinping a combatir la epidemia que ha comenzado a registrar casos aislados más allá de las fronteras del país.